Bien devs, vamos a continuar con nuestro curso en esta clase lo que vamos a hacer es integrar esta plantilla dentro de nuestro proyecto Laravel así que vamos a ir a ver cuáles son los archivos que conforman esta plantilla todos estos son los archivos y directorios que forman nuestra plantilla UENA esta plantilla naturalmente se las voy a dejar compartida en la plataforma así que esperanla, ¿vale? lo que vamos a hacer acá entonces es utilizar este archivo que es el index 2 que tiene este tono oscuro, un poco café es el que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto vamos a arrastrar este archivo hacia nuestro editor en nuestro caso yo lo tengo arrastrado en Visual Studio Code yo lo tengo por acá abierto vamos a analizar que es lo que tiene esta plantilla base que vamos a utilizar en la parte de arriba tiene como todas las plantillas la zona de los estilos esta plantilla trae un pequeño apartado donde se precarga un mensaje de loading tiene también aquí su encabezado vamos a ver que más trae esta plantilla trae un panel que es como un chatbox lo voy a compactar este de aquí no lo vamos a necesitar nosotros también trae un header lo voy a compactar para ir viendo todas las secciones globales trae esta zona que es el sidebar lo vamos a compactar este sidebar es el menú izquierdo lateral y también trae naturalmente el body el body es el área donde se van a renderizar todos nuestros componentes del sistema finalmente trae el footer y los scripts entonces lo que vamos a hacer es igual que en los otros cursos vamos a crear un directorio o subdirectorio para cada una de las secciones de nuestra plantilla y poder tenerlo organizado así que nos vamos a ir entonces acá a la parte izquierda de nuestro proyecto yo voy a compactar todo me voy a ir a la parte de resources views voy a hacerlo un poquito más grande me voy a ir a layouts y aquí dentro de layouts vamos a crear un nuevo directorio con el icono de aquí o podemos hacerle botón derecho new folder a este le vamos a poner theme dentro de theme vamos a crear todos los partials o archivos que van a formar cada una de las secciones de la plantilla vamos a comenzar con la parte de los estilos aquí dentro de theme creamos otro directorio que se llama styles y dentro creamos un archivo que se llama styles.php pero para poderlo incluir dentro de nuestras vistas podemos utilizar blade listo ya lo tenemos aquí por ejemplo yo estoy organizando los archivos dentro de theme y en un subdirectorio que tiene relación en el título con el archivo que estamos guardando sin embargo cuando tenemos una plantilla que tiene todo organizado de manera sintetizada por ejemplo acá en el css ya viene compilado gran parte de lo que es esta plantilla lo que vamos a hacer para no crear una estructura muy grande ya que acá no son demasiados los archivos que hay que organizar simplemente vamos a dejar todos los partials que son las secciones de nuestra plantilla directamente en el theme así que lo que voy a hacer yo acá es simplemente crear esta estructura para si ustedes quieren dejarlo todavía una organización más profunda lo pueden hacer con un subdirectorio para cada sección en mi caso yo no lo veo necesario y eso depende mucho de cada gusto del programador vale yo voy a eliminar styles y simplemente dentro de theme voy a crear un archivo que se llama styles.play.php de igual manera vamos a crear entonces otro archivo para cada una de las secciones ahorita lo que voy a hacer es que voy a quitar esta parte de aquí lo voy a cortar me voy a ir acá a styles y lo voy a pegar me regreso acá a mi plantilla base voy a hacer un include y acá voy a utilizar entonces la ruta de layouts ¿por qué? porque estamos partiendo a partir valga la expresión de views llegamos a layouts que es nuestro primer directorio y luego el subdirectorio styles listo entonces acá lo que estamos haciendo es que vamos a incluir los estilos que están dentro del subdirectorio theme así que aquí ponemos theme.style listo ahí lo tenemos entonces una vez que hacemos esta inclusión vamos a hacer exactamente lo mismo para las demás secciones de la plantilla así que por ejemplo vamos a bajar y en la parte donde tenemos nuestro header vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte de aquí yo voy a crear aquí un archivo que se llame header.play.php y en este archivo yo voy a pegar entonces todo lo que tengo aquí en mi sección de encabezado vale le voy a dar guardar también aquí le voy a dar guardar me vengo acá y de igual manera voy a hacer un arroba include y acá voy a poner entonces layout.theme.pheme.pheme punto y acá le voy a poner mi archivo que se llama header header listo vamos a hacer lo mismo para la parte del sidebar así que vamos a venir acá theme vamos a crear un archivo que se llame sidebar.play.php entonces venimos acá a nuestra plantilla index y vamos a copiar toda esa parte vamos a cortarla mejor dicho lo vamos a pegar aquí y de aquí de igual manera voy a copiar la línea de código anterior y lo voy a poner aquí ahora sidebar si de pronto ustedes ven que aquí se pone en color blanco que no identifica que este archivo existe es porque todavía no cambiamos la extensión de nuestro index a .php pero eso lo vamos a hacer enseguida vale bajamos un poco más aquí tenemos la parte del body en el body lo que vamos a hacer es vamos a quitarle el row que es el contenido toda esta parte de aquí lo vamos a eliminar y aquí vamos a utilizar entonces llave llave y aquí vamos a poner nuestro slot para renderizar aquí todas las secciones de nuestros componentes vale ya tenemos ahí listo lo que es la parte del body vamos a crear de igual manera un archivo para el footer punto blade punto php regresamos a la plantilla vamos a cortar esta parte del footer entonces vamos a su archivo individual lo guardamos y aquí también vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un include de ese archivo y aquí le vamos a poner entonces footer bajamos y la parte que nos faltaría sería la zona de los scripts vamos a crear también scripts punto blade punto php venimos acá vamos a cortar esta parte de los scripts nos regresamos acá a su archivo individual y aquí de igual manera vamos a incluir entonces nuestro file parter que sería scripts listo guardamos bien una vez que ya tenemos organizada toda nuestra plantilla esta parte de aquí es donde tenemos el nombre del sistema y el logo lo que es este preloader lo vamos a dejar de pronto ahí pero quizás lo podamos quitar bien que más vamos a hacer vamos a reutilizar entonces nuestro archivo index.docs pero aquí dentro de theme vamos a crear un nuevo archivo que va a ser el app.delay.php regresamos al index.docs lo vamos a copiar y acá lo vamos a pegar cuando guardamos nosotros en este momento ya identifica nuestro nuestro Laravel nuestro motor de plantillas y aquí ya por ejemplo si yo doy control acerco el mouse aquí ya me identifica este archivo genial vale aquí lo que vamos a hacer es cambiarle el título le vamos a poner sistema epos aquí le vamos a poner woocommerce ok que sería doble m aquí vamos a cambiar el idioma sería es de español perfecto entonces aquí ya tenemos nuestro archivo principal listo para reutilizar nuestro proyecto lo que vamos a hacer en la siguiente clase es personalizar cada uno de estos archivos para por ejemplo en el caso del footer ponerle aquí nuestro branding en el caso de los otros archivos simplemente poner las rutas correctas hacia los diferentes assets vale ya podemos cerrar este archivo de acá que nos sirvió de base recordemos que esta plantilla la vamos a tener disponible en la plataforma de luisfax y luisfaxacademy.com continuamos